El discurso más prudente en una conferencia con la prensa extranjera brindó la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre las muertes de ciudadanos en las protestas en la primera semana de diciembre. El comisionado de alto nivel de los derechos humanos, invitado también a iniciativa nuestra. No vamos a permitir impunidad que se investigue, se individualicen los hechos y la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde. En declaraciones a la Asociación de Prensa Extranjera, Boluarte, ensayó una explicación sobre la instauración del estado de emergencia. Cuando asumí el cargo como presidenta en esa asunción constitucional, en ese mandato constitucional, luego de un intento de golpe de estado del expresidente Pedro Castillo, no pensé que iba a haber tremenda violencia a nivel nacional. Teníamos que tomar medidas necesarias para salvaguardar la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos y peruanas. Aseguró que por ello fue necesario implementar el estado de emergencia en el país. Sobre el tema, el ministro del Interior, Víctor Rojas, anunció que próximamente se dirigirá a las zonas de conflicto. Tenemos información de que posiblemente a partir del día 4 de enero del próximo año, nuevamente tengamos los conflictos sociales. Muy en particular en la zona sur, la información se está manejando. Además, informó que ya se está desplegando personal policial a las provincias del sur con el objetivo de ayudar a resguardar el orden. Boluarte, en tanto, también se refirió a las relaciones internacionales. A través de nuestra cancillería, estamos trabajando arduamente para poder restituir el que nuestros embajadores venidos en consulta al país puedan regresar a las embajadas respectivas, porque es muy importante para nosotros, sobre todo para la Alianza del Pacífico. Consideró que algunos presidentes de la región han interpretado de manera errónea su asunción a la presidencia. De otro lado, anunció que no se romperán relaciones con México, pese a que no hay embajador en el Perú.